Música Lléname, siempre en tus labios como una canción Sabes que en ella va mi corazón Ilusionado Llévame, que en las puntisas color ilusión Habla tristeza, usante amor, amor Desengañado Llévame, llévame, llévame Llévame, siempre en tus labios como una canción Sabes que en ella va mi corazón Ilusionado Llévame, que en las puntisas color ilusión No habrá tristeza, usando por amor Desengañado Llévame, llévame Llévame, llévame Llévame, llévame Llévame, llévame Llévame, llévame Llévame, llévame Gracias.